La campaña Solidaria Construyendo un Futuro, impulsada por CredeCop, entregó a 50 niñas y 50 niños, salve que es cargados con útiles escolares que podrán aprovechar durante este curso lectivo. Además de útiles escolares, los 100 estudiantes de primaria provenientes de diversas comunidades de Pérez Celedón recibieron dos juegos de uniformes. La unión de muchos colaboradores hizo posible que se pudiera culminar con éxito. Los pequeños de uno en uno fueron llamados para que recibieran los útiles y en sus rostros se reflejó la alegría que vivieron. Muy fantástico, me gustó mucho. Gracias a todos los que lo trajeron, porque aprende uno mucho y porque tiene muchos compañeros y uno se esfuerza para lograr las metas. Hubo un regalo muy bonito, le agradezco a todos ellos por esto, que estudiaron, que me enseñen, pero lo que más me gusta es ciencia. Bueno, es como gustó todo, en especial a los libros y el bolso. Los padres de familia también agradecieron la iniciativa. Una oportunidad linda para que ella se esfuerce en la escuela a estudiar y disfrute de esos cuadernos que le dan y todo el uniforme. Sí, bastante, muy inteligente. Está muy feliz en la escuela. Para mí, para él significa mucho, porque él desde hace días está muy, muy emocionado por la ayuda que recibió ya. Y para mí también agradecerle a la directora, que fue el que lo tomó en cuenta, y a la empresa esa, CREDECOP, por la ayuda que le dio, ¿verdad? En CREDECOP se sienten satisfechos con la realización de esta campaña y más con el apoyo que le brindan a los estudiantes. Ya para el equipo de trabajo CREDECOP es un logro muy importante. Esto es una actividad que forma parte del plan operativo anual de CREDECOP. Por supuesto, el estar culminando el día de hoy con la entrega de útiles escolares y uniformes para 100 niños de escasos recursos de diferentes escuelas del Cantón de Pérez Celedón, pues, diríamos que culmina, digamos, con éxito esta actividad o este programa que nos lo planteamos desde hace aproximadamente seis meses que comenzamos a organizar, a planificar. El gerente de Copeagri, RL, destacó la importancia de esta actividad y el apoyo que recibieron para concretarla. Hace diez años iniciamos con esta actividad Construyendo un Futuro con mucha ilusión, con mucho optimismo porque sabíamos que iba a impactar, pues, de manera directa a muchas familias del Cantón de Pérez Celedón. Y, bueno, ya van diez años de historia, diez años de solidaridad. Y esta mañana que estamos entregando a cien niños, cincuenta niñas y cincuenta niños, los útiles escolares básicos para que puedan ir mañana a la escuela con mucha alegría y, bueno, pues, diría que con la gran ilusión, ¿verdad?, de tener, de estrenar sus zapatos, su camisa, su pantalón, sus cuadernos, su bulto y lo que se les requiere para estudiar, lo básico que se requiere, pues, a nosotros nos hace sentir muy felices, muy orgullosos también. La entrega de útiles y uniformes escolares se realizó este jueves en la Sala de Capacitaciones Claudio Gamboa, contigua la Clínica Copeagri.